Los Super Call, ustedes perdieron en la última vez, pues hagamos el Kai Kat Steak. En total tuvimos 3 likes. Kevin va a girar la ruleta cuando termine el Kai Kat Steak, y en total tuvimos 2 dislikes. Sebastián está eliminado y los demás están a salvos. Oh, se me olvidó darles los premios, pues es queso azul. Voy a ver cómo sabe. Esto es un asco. El noveno reto es Connect Four. Voy a iniciar el juego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. 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 Los Super Call ganan, Vokta por Gisela, Alexandra, Paulina y Poli.